Música Tras cambiar las oficinas de Las Palmas al nuevo mercado San Juan, hoy aún no brindan el servicio como debe ser a todos los ciudadanos. Locatarios del nuevo mercado San Juan opinan sobre el cambio de oficinas municipales a dicho lugar. Hoy, reunión en la Cámara de Comercio, se elige nuevo consejo directivo. Hoy, iniciaron las prescripciones en preescolares en Puruándiro. El CRIP solicita el apoyo para la riva que realizan y recabar fondos para el mantenimiento del Centro de Rehabilitación Integral de Puruándiro. Lleva la mitad de los respaldos que necesita el candidato independiente a la presidencia municipal de Puruándiro. Es el día cinco. ¿Qué tal, amigos? La información del día de hoy, tres de febrero, después del día de ayer, día de azueto, día feriado, en que no hubo labores en los bancos, en las escuelas, en el Ayuntamiento de Puruándiro. Hoy estamos de regreso ya con información, este día hábil para todos ustedes, veo parte de los avances que tenemos el día de hoy en cuanto a la información para todos ustedes. Vamos al reinicio, como le hemos informado en su momento, ustedes sabrán que a partir de hoy las oficinas del Ayuntamiento de Puruándiro, que se encontraban en el lugar conocido como Las Palmas, fueron trasladadas al nuevo mercado San Juan. Hoy acudimos, ya que a partir de hoy brindarían sus servicios, pero veamos en qué condiciones se encuentran dichas oficinas. Bien, el día de hoy, tres de febrero de dos mil quince, nos encontramos, como puede apreciar, en las instalaciones del nuevo mercado San Juan aquí en Puruándiro. El objetivo de la visita es que a partir de hoy, como le hemos informado en su momento, en estas instalaciones se albergan las oficinas del Ayuntamiento de Puruándiro, que se encontraban en el antiguo edificio llamado Las Palmas. Esta es la imagen que brinda el día de hoy, el mercado, la entrada principal al centro del mercado San Juan. Aquí vemos los locatarios esterados que se encuentran ya laborando el día de hoy. Vamos a recorrer un poco más hacia la parte donde están instaladas las nuevas oficinas del Ayuntamiento de Puruándiro. Bien, pues esta es la otra área que podemos apreciar del mercado San Juan, es donde vemos que ya también la llegada de los taxis, y esta es la entrada, más prácticamente usted puede llegar por este lado, y va a llegar a lo que vienen siendo los locales donde suponemos que ya deben estar instaladas las oficinas de diferentes direcciones del antiguo edificio de Las Palmas. Vamos a dar una entrada para ver cómo se encuentran. Me he mencionado que ya el día de hoy estarían brindando los servicios. Miren, cuando usted puede llegar, usted puede llegar por aquí, miren, es la entrada también, donde usted puede llegar más prácticamente a esas oficinas, que vemos algunos de los negocios que ya tienen tiempo desde que este mercado fue inaugurado. Bien, esta es la área, miren, donde se supone que hoy deberían estar ya brindando sus servicios las oficinas. Aquí podemos apreciar, no captamos bien bien cuál es, pero aquí está uno de los locales que están siendo acondicionados para una de las diferentes direcciones del Ayuntamiento, que al momento, pues vemos que no se encuentran ya terminadas estas oficinas. Como puede apreciar, pues no están funcionando todavía, en este caso, que podría ser la de desarrollo urbano, hasta donde podemos tener de conocimiento. Es otra de las oficinas, miren, que se encuentran también el día de hoy, aún, pues no, no están en el servicio. Y aquí podemos apreciar la imagen, hacia lo que viene siendo el pasillo, aún se encuentra todavía gente trabajando, buscando ya instalar bien estas direcciones. Vamos a apreciar gente laborando, es otra de las oficinas, aquí miren, es otra de las oficinas que podemos apreciar, que es la Dirección de Desarrollo Rural, también que ya, pues, queremos instalar el día de hoy. Aquí vemos al ingeniero Martínez, ingeniero Rafael. Inge, buenos días. ¿Cómo están, Inge? Pues, prácticamente, queriendo iniciar, Inge, ¿cómo se encuentran? ¿En qué etapa están ahorita todavía? Mire, qué bueno que nos hace esa pregunta, ya hicimos ese cambio con ustedes, es de su conocimiento, empezamos desde el viernes, y ahorita ya estamos acomodando. Pero en este día ya hemos recibido a dos personas, y prácticamente vamos a estar, pues, toda la semana remodelando, ¿verdad? Pero ya podemos recibir a la gente. Aún todavía lo que es el sistema de cómputo, todavía, pues, no está instalado. Bueno, afirmativo, todavía no se encuentra el sistema de cómputo instalado, pero ahorita anda, precisamente, le he cargado, haciendo toda la red. Ahorita carecemos aquí de algunos detallitos, pero los vamos a suplir, los vamos a suplir. Y como ve usted, estamos organizándonos paulatinamente, porque esto es muy lento, pero, como le digo, vamos a recibir ya a la gente, así, pues, les pedimos también disculpas, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante. Bien, gracias, aquí vemos a la oficina, como dice él, pues, apenas están instalando, como que vienen siendo estas nuevas instalaciones o espacios de lo que son las áreas de desarrollo urbano. Bueno, vamos a apreciar otras más de las oficinas, en un momento vamos a ver cuál otra oficina está por aquí instalada. Mira, aquí es otra de las oficinas también que podemos apreciar. Aún siguen laburando, buscando acomodarse. Todavía, pues, prácticamente podemos decir que no está todo al 100%, ¿eh? Ya el día de hoy se hablaba que hoy estarían mandando los servicios, pero usted puede apreciar, pues, no, no alcanzaron los trabajadores a tener en condiciones todos los locales que hay aquí. Mira, aquí es un local, pues, comercial de las que entran aquí y aquí, pues, usted puede apreciar, pues, es solamente, pues, puros muebles que suponemos. Queremos suponer que esa sería la oficina del sistema de agua potable y alcantarillado, porque aquí está parte del personal del sistema de agua potable y alcantarillado, que también, pues, podemos apreciar. Aún no se encuentra instalada esta oficina para lo que viene siendo el pago del suministro de agua potable. Pues, sí, se hablaba que el día de hoy estarían en servicio, pero no alcanzaron estas oficinas instaladas. Es otra más de las oficinas también que podemos apreciar, de las diferentes direcciones. Aquí, pues, hasta donde podemos, esta puede ser, donde podemos, las direcciones de obras públicas, entre otras. Mira, es otra de las oficinas también, la de servicios públicos, la de acción de ecologías, y se encuentra también esta oficina al día de hoy. Luego, aquí los empleados, los trabajadores, pues, ya están también en sus oficinas. Seguimos el recorrido, local 33, el local 32, mira, es otra de las oficinas que usted puede apreciar. Pues, prácticamente, podemos ver que aún no ninguna, así, totalmente establecida ya, que pueda brindar los servicios, pues, no nos encuentra ninguna. No hemos visto ningún director, más salvo que al director de desarrollo urbano, y esta es la imagen, mire, que se nos brinda, de lo que ya viene siendo la área de pasillos. Y aquí está, pues, los diferentes comercios que se encuentran ya instalados en este lugar. Así es, pues, aquí es un recorrido que realizamos el día de hoy. Aquí puede apreciar la imagen, este es el pasillo, donde, precisamente, pues, tal vez, en el transcurso de la semana, como comentaba, director de desarrollo urbano, ya se puede estar brindando los servicios, direcciones de servicios públicos, ecología, entre otras más áreas que se encuentran aquí, tratando ya de instalarse. Recordemos que la ciudadanía, pues, requiere que ya estén instaladas para poder venir y hacer los diferentes trámites que requieran en estas oficinas instaladas en el Mercado San Juan, a partir del día de hoy, 3 de febrero. Así pues, la imagen dice más que mil palabras, usted puede apreciar, vemos y más adelante, podemos ver a algunos de los directores de algún departamento que nos comente para cuándo creen que ya esté totalmente instalado. Porque así se luce al día de hoy, aún le falta mucho para que se instale, ojalá que se agilicen las cosas y ya en estos días se normalicen los servicios de las oficinas del Ayuntamiento de Pulandrio, que preside el doctor Juan Arriaga Ayala. Pues, aquí seguimos viendo este elevaje que se brinda el día de hoy desde el Mercado San Juan. Farmacia Esquivel, en Farmacia Esquivel, tu farmacia de confianza desde 1955, te brindamos, como siempre, la mejor atención, un servicio con calidad y la seriedad que nos caracteriza. Ahora, contamos con horario corrido de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Tenemos el más siempre surtido en medicina de patente, Farmacia Esquivel, perfumería y llamarotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas de celulares y pago directo en caja. En Farmacia Esquivel, para tu mejor calidad, aceptamos tus tarjetas de crédito y débito. Además, venta de genéricos y despuestos a personas de la tercera edad. En Farmacia Esquivel, trabajamos para ti con atención, servicio y seriedad. Contamos con consultorio médico, servicio de domicilio sin costo extra. Estamos en el centro de Pulandrio, en el portal Morelos. Farmacia Esquivel. Bien, pues ahí está, aún no están instaladas bien en forma como debían de ser, aún no pueden brindar los servicios adecuados a la ciudadanía. Ahí mismo, entrevistamos algunos locatarios, sí, de esas personas que tienen desde que se enamoró el Mercado San Juan, el 3 de mayo, ahí instalados, buscando, pues, tener comercio, tener visita de la gente que consuma en dicho mercado. Luego, entrevistamos, ¿cuál es su punto de vista acerca del cambio de las oficinas al Mercado San Juan? Vimos ahí, nuevamente, estamos aquí reportando por todos ustedes del Mercado San Juan. Pues ahí está la imagen que ya les mostramos hace un momento, de cómo, pues, algunas oficinas no están en condiciones, claro, no tienen internet, no tienen teléfono, energía eléctrica, pues sí tienen, pero nos comentan algunos, pues, si les va a hacer mucha falta. Esperan que en unos dos días, más o menos, aproximadamente, se regularice y ya puedan brindar los servicios adecuadamente. Pues vamos a ver ese espacio del Mercado, vamos a recorrer algunos de los que se encuentran por aquí, los locatarios, para ver qué nos comentan en torno al cambio de esas instalaciones, de esas oficinas del Ayuntamiento, aquí, al Mercado San Juan de aquí, de Puro Andiro. Vamos a apreciar aquí, ese amigo Güero, hemos visto. Güero, buenos días. Güero, pues, ¿qué te parece el cambio de las oficinas del Ayuntamiento? Sabemos que ya han tenido problemas para que venga la gente. ¿Cómo ves todo ese cambio? No, pues, por una parte está bien, Raya, porque, pues, ya a veces nos van a generar poquito más, este, cliente más, más, a ver si, pues, si no es a la carne o las frutas, a las comidas, pero que se mire poquita más vida aquí. ¿Piensas que sí fue buena decisión y que, pues, va a venir más gente? Sí, cómo no. Bueno, también ya nos informamos, ¿verdad?, que la feria de mayo se viene aquí, eso también es bueno para ustedes. Sí, cómo no, Raya, más, pues, como te digo, genera, pues, más movimiento, más publicidad, más, más de todo, más imagen aquí a este mercado. Bueno, pues, aquí está, bueno, él tiene batallándole aquí en la carnicería desde que el mercado, así es que es la gente que espera que con eso también, pues, se reactiva un poco más la actividad. Entonces, seguimos viendo, pues, gente que sabe, empleados municipales que siguen, siguen elaborando, recambiando lo que viene siendo el mueble para este otro lugar. Es una de las carnicerías también que se encuentran ubicadas aquí en este, en este. Buenos días, ¿qué le parece el cambio de las oficinas del ayuntamiento hacia aquí al mercado? Pues, bien, porque sí hacía falta más gente. Está muy solo aquí. Sí, de hecho. ¿Desde cuándo están ustedes aquí instalados? Este, creo que ya vamos para un año. Ya van para el año. ¿Esperan que sí se haga más movimiento comercial? Pues, primeramente sí, primeramente yo sí, porque, pues, esperemos eso, porque, para que bajaran unos carros de algunos ranchos o algo. La Feria de Mayo también, pues, se va a instalar aquí, ¿crees que será bueno para ustedes también? Sí, como no, más gente, más comercio todavía. ¿Llega a haber algún día en que ustedes no tienen una venta? ¿Ya ha llegado a haber un día en que tienen de a tiro poca venta, nada? Pues, sí, pero, ya ahorita se está componiendo algo, sí. Siempre agradecemos aquí otras carnicerías que también esperan eso, la activación del comercio. Y esperemos también, pues, como se dice, pues, que todos estos locales se van a buscar que también sean abiertos en estos días. Bien, continuamos el recorrido. Vamos allá con una de las personas que se encuentra aquí en un negocio de Talabartería y que es precisamente los que integran también la mesa, la nueva mesa directiva de este mercado San Juan. Lo vemos que está aquí trabajando. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál es su nombre completo? Jorge Ledesma Cortés. Jorge, ocupas un lugar en la nueva mesa directiva, ¿verdad? ¿Cuál es tu lugar? Eh, secretario. Secretario Jorge, pues, vemos que ya están instalados las oficinas del ayuntamiento. ¿Cómo lo toman ustedes este cambio para acá? Oh, pues, muy, muy bueno porque, pues, así ya tenemos un poquito más de gente que viene a visitarnos y, este, y ven, pues, las cosas que tenemos por aquí en el mercado. ¿Esperan que sí haga más movimiento comercial? Claro que sí. Creo que también la feria de mayo, la feria patronal, también ya es un hecho, se viene aquí. ¿Ustedes ya vivieron en una feria aquí? Sí, ya, ya estuvimos en una feria aquí y, este, y dio muy buenos resultados para varios locatarios, nada más que, pues, bueno, ahorita como vamos empezando, no ha habido mucho movimiento, pero sí, dan buenos resultados. ¿Esperan, pues, que les vaya mejor? Claro que sí. Bueno, pues, aquí lo vemos, el señor Sime trabajando aquí en su negocio, uno de los negocios que trabaja aquí en la talabartería, es otro negocio que se encuentran aquí, que la han batallado y esperan, como hoy lo dicen, que este cambio de las oficinas hagan más movimiento comercial aquí en el mercado San Juan. Bien, seguimos recorriendo aquí el mercado San Juan, es uno de los negocios de la frutería de la familia Torres, vemos aquí a Arquí también haciendo sus compras. Señora, buenos días, que nos comente, ¿cuánto tiempo tienen aquí ya laborando? Ok, este, ocho meses. Ocho meses. ¿Cómo han sido estos ocho meses para ustedes como comerciantes? Pues, tiene, hay días, pues, que sí hay gente y hay días que hay menos gente, pero para nosotros sí ha sido bien. Ahorita vemos que ya se cambiaron, están cambiando las oficinas de Las Palmas, ¿esto cómo lo toman ustedes? ¿Creen que sí vaya a haber un buen movimiento comercial? Sí va a haber beneficio para el mercado con eso, yo pienso, pues, que sí, al menos que nomás vengan, paguen y se vayan, pero sí. Ustedes ya vivieron aquí en una feria de mayo. Sí, estuvo muy bien la feria de mayo. Ya se comenta que ya es un hecho, se va a instalar nuevamente la feria en mayo, sí hay más movimiento comercial. Sí, sí nos beneficia, cuando hay la feria, pues, viene mucha gente del rancho, y sí, pues, sí, sí se ve luego, pues, más ventas. Ya han batallado, pero sí vale la pena estar batallando. Sí. Bien, pues, dejamos a la señora Garzano, esto no ha tomado los negocios, una de las fronterías, la familia Dorres, que también, pues, ya tiene ocho meses aquí, y podemos apreciar a la gente aquí también ya realizando sus compras. Es parte de lo que se vive el día de hoy aquí en el Mercado San Juan. Venga, visite, ya las oficinas están instaladas aquí del ayuntamiento, que en días, como veremos, estarán funcionando. Torre Médica Hospital Puro Andiro, deje su salud en nuestras manos. En Hospital Torre Médica tenemos el mejor servicio médico y urgencia a las 24 horas del día. Tenemos unidad de cuidados intensivos por especialistas en pacientes en estado crítico. Apoyo de laboratorio con el mejor equipo y el personal altamente capacitado. Ultrasonido, tomografía y rayos X. Farmacia con servicio las 24 horas del día abierta al público. Dos ambulancias altamente equipadas y el mejor equipo médico para el traslado seguro del paciente. Además, servicios de mamografía, electrocardiografía, endoscopía, laparoscopía y servicio de cafetería. Somos el hospital más grande de la región y con los mejores especialistas, y a usted no le cuesta más. Estamos en calle Basolos 650, Torre Médica Hospital Puro Andiro, al cuidado de su salud. Bueno, pues ahí está. Esperemos que poco a poco ya sean instaladas y brinden el servicio, como requieren los ciudadanos, y esperemos unos días a ver si se ve más afluencia y más comercio en el mercado San Juan de Puro Andiro. En otra información, mientras vemos imágenes, le comento que el día de hoy la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos de Puro Andiro llevará a efecto su reunión anual a partir de las 8 de la noche en las instalaciones de dicha Cámara ubicada en la calle Morelos, en la calle Matamoros, perdón, en esta ciudad de Puro Andiro, donde será nombrado el nuevo Consejo Directivo de la Cámara de Comercio, que aún encabeza hasta el día de hoy el señor Juan González García, que hoy rendirá su informe de las actividades realizadas al frente del comercio organizado, los logros, así como comentaba en una entrevista realizada el pasado fin de semana a través de Canal 2, pues deja finanzas sanas en la Cámara de Comercio, aún cuando él recibió en números rojos, haciendo una buena administración al frente del comercio organizado. Hoy, a las 8 de la reunión, se nombrará el nuevo Consejo Directivo de la Cámara de Comercio, veremos quién queda al frente, pues, de la Canacopo de aquí de Puro Andiro. Nueva directiva hoy en la Cámara de Comercio, toda la información desde luego con la imagen que dice más que mil palabras el día de mañana aquí en su noticiero de Canal 2. En más de las notas informativas en materia de educación, hoy iniciaron las prescripciones en diferentes pescolares de aquí de Puro Andiro. Uno de los que tiene sin duda más demanda es el Jardín de Niños Eva Zámano de López Mateos, que encabeza a la maestra Moni Paniagua. Hoy estuvimos ahí y tenemos el siguiente reporte. Vimos aquí, vemos el momento en que está rezando las inscripciones en el Jardín de Niños. Eva Zámano, señora, buenos días. Disculpe, ¿qué hora está viendo usted a inscribir a su pequeño? A las 11. A las 11 de la noche. ¿Pasó toda la noche? Sí. ¿Había mucha gente en la noche? Pues sí, sí había ya. ¿Cuántos años ha venido a inscribir también, ha venido por la noche? No, es primera vez. ¿Para vez? ¿Desvelada? Sí. ¿Ya inscribió a su pequeño? Ya, ya. Gracias, señora. Gracias, ven por ahí, vemos a la señora. Maestra, buenos días. ¿Cómo se vivió ayer? Hoy que llegó en la mañana, ¿cómo encontró? ¿Se había mucha gente, maestra? Sí, sí, había varias personas ya desde el día de ayer, me comunicaron que desde la noche empezaron a llegar y pues sí es motivo de preocupación pues para uno saber qué y con el frío que estábamos viendo qué hacía. Este, yo les comentaba pues que no se preocuparan que si había espacios, este, afortunadamente los que estaban formados alcanzaron ya ahorita, si ya los que lleguen pues si ya no alcanzan el espacio, desafortunadamente a pesar de que recibimos bastantes alumnos, somos de los jardines que tiene grupos más numerosos, a pesar de que somos pocas educadoras, recibimos bastantes niños con la intención pues de poderles dar cabida a los más que se pueda, pero también debemos de guardar cierta cantidad para poderles dar atención y no nada más cuidarlos, sino darles la atención que requieran. Maestra, rebasamos a las 9 de la mañana, ya está el cupo limitado, ya no se van a inscribir más, ¿cuántos van a recibir? Se recibieron 93 alumnos para tres grupos de segundo y ya ahorita que conté los papás que estaban formados, ya tenemos el cupo lleno y pues ya con eso cerramos inscripciones el día de hoy, aunque son dos semanas de inscripción, pero teniendo el cupo pues hasta ahí queda nuestra inscripción. ¿Todos han presentado los documentos que le requerían, maestra? Algunos sobre todo se confunden mucho, el acta original creen que es la copia de cuando los llevaron a registrar, pero pues ni modo de no recibirlos, a pesar de que les falta eso, se les está dando oportunidad de que el viernes para que también, creo que me dijeron que ya también no hay un pago de acta urgente, porque a veces eso era pues de que les cobraban el acta urgente, entonces yo les digo que el viernes a más tardar, porque yo tengo que, también la secretaría nos mandó un concentrado donde vienen todos los datos de los niños y luego aparte todos los datos de los papás con CUR, estudios, ocupación, entonces sí es otro trabajo que se nos viene bastante pesado del llenado de estos datos que vamos a tener. ¿Hasta en estos momentos aquí no estás recibiendo ni pidiendo ninguna cooperación monetaria? No, este, hasta, ni cuando ingresan en agosto se les pide ningún tipo de cooperación ni ninguna cuota, eso lo manejamos como viene en el reglamento, que es tener una asamblea con todos los padres de familia, donde ellos sean los que de acuerdo a las necesidades que se les plantea que tienen la escuela, nos sugieran alguna cuota que puedan aportar, igual también no la dan luego, luego se les da oportunidad de que sea en dos pagos o si lo quieren hacer en pequeños pagos teniendo una fecha límite para nosotros también pues poder hacer los trabajos que requiere la escuela. Último mensaje a los padres de familia que depositan la confianza en esa escuela, maestra. Pues la verdad que sí, es un compromiso bien grande, yo ahorita que llegaban las señoras hasta se sentía la brisita del frío y la verdad que es un compromiso que si ellas hicieron ese esfuerzo por tener este espacio en el jardín, pues nosotros darles lo mejor que se pueda a los niños y tratar de que hagamos un buen equipo por el bien de los niños que van a pasar por esta institución. En Foto Universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales, tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, revelador digital en solamente 15 minutos y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces. Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia, cubrimos cualquier evento social en Burandero y toda la región, estamos en la Vida Independencia, esquina Manero y Alonjín, en Burandero, Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Desde luego los demás preescolares también están iniciando las prescripciones para que no deje a su pequeñito sin dar sus primeros pasos en materia educativa. Hoy también visitamos a otros de los preescolares de nuestra ciudad de Burandero, el preescolar profesora Blanca Silva López, ahí estuvimos, su directora nos habla también que ahí tienen bastante lugar para los pequeñitos que quieran cursar el preescolar. Sí, mira, las inscripciones se iniciaron el día de hoy y hasta el día viernes de 9 y media a 12 y media estamos aquí inscribiendo a los niños. Los requisitos pues son su acta de nacimiento original con copia, una CUR, copia de su cartilla de vacunación y copia de un comprobante de domicilio. El jardín de niños ofrece, como ya tenemos varios años y varios padres de familia lo saben, que contamos con el desayunador escolar, en el desayunador escolar es pues una gran ventaja porque es muy económico el precio que se les cobra y los alimentos se preparan pues muy higiénicamente. Aparte también se les da computación a los niños y se les da inglés, aparte de todas las actividades pues que ya tienen en el jardín de niños, como es música y pues la maestra de diario, eso es lo que contamos nuestro jardín de niños. Los niños, aparte nuestros grupos no son numerosos, nuestros grupos aproximadamente son entre 26 y 25 alumnos, son grupos muy equilibrados y muy cómodos para los niños porque los alumnos son bastante amplios y el jardín como tú puedes notar es también bastante amplio. Más que nos comente cuántos niños va a recibir, ya lleva el momento alguna lista de inscripción. Sí, tenemos capacidad para dos grupos, dos grupos de 25, ya tenemos un grupo completo, nada más nos falta un grupo que en estos días espero que se llene el grupo. Más que nos comente, ¿se le da preferencia a los hermanos de los niños o no existe necesidad de dar preferencias? No existe la necesidad de dar preferencias, porque como te comento no tenemos demanda excesiva, contamos solamente con 25 niños y es lo que nos hemos mantenido hasta ahorita. De hecho, pues sí se les comenta a los padres de familia que ya tienen sus hermanitos, que si gustan escribirlos pues ya iniciamos la inscripción y pues se les da un poquito más de facilidad con que nos traigan los documentos, se les inscriben a los niños. ¿Cuánto es el personal que elabora en general aquí en el jardín? Tenemos cuatro educadoras, una maestra de educación física, una maestra de música y uno de computación y su servidora y un personal de intendencia, las dos señoras del comedor. ¿Más reiterar el horario de inscripciones, maestra, y pues algún comentario a los padres de familia que nos ven? Sí, el horario de inscripciones es de 9 y media a 12 y media en esta semana, del 3 al 6 de febrero, sería de martes a viernes y pues invitar a todos los padres de familia que nos conozcan, si no han tenido la oportunidad, pues preguntan a las personas que hayan tenido niños en nuestro jardín cuál es su experiencia y pues los invitamos a que vengan a inscribir sus chicos aquí. Estarsel, si buscas la masacre de tecnología en celulares y al mejor precio, ya no busques más. En Estarsel tenemos una gran variedad, así como todos los accesorios para cualquier marca de celular. Visítanos, te brindamos el mejor servicio y la atención personalizada que tú te mereces. Estamos en Avenida Guerrero 919C y Avenida Independencia 134. Estarsel, la mejor tecnología a tu alcance. Bien, pues usted decide cuál prescular quiere inscribir a su pequeñito. Está el Juana Pavón, está también el Gutiérrez Nájera, el Miguel Ángel Bonarroti, el jardín de niños también de la colonia de Jeroche, también allá en la colonia Benito Juárez, se anuncian como la bruja. Diferentes preescolares para que usted lo inscriba donde más quede cerca y en materia educativa no deje a sus pequeñitos sin preinscribirlos. Esto en cuanto a lo que vienen siendo las prescripciones para los preescolares aquí en Puro Bandiro. En más de las notas informativas, hoy visitamos el Centro de Rehabilitación Integral de Puro Bandiro, el CRIP. Ahí su administradora, la señora Luz Tapia, ella nos comenta e invita a la gente a que adquiera los boletos, ya que requieren del apoyo para seguir brindando esos servicios tan importantes. A la vez nos habla sobre el número de servicios que brindan, cuánto tienen de subsidio por parte del ayuntamiento. Buenos días. Sí, mira, tenemos una rifa de dinero que vamos a realizar el día 14, Dios mediante. Esto es cinco premios. El primer premio es de 7 mil pesos y del segundo al quinto es de 2 mil pesos cada uno. En total serían 15 mil pesos. ¿Cuál es el precio del boleto? ¿Dónde los pueden adquirir? ¿Cómo van las ventas? El precio del boleto vale 50 pesos. Quienes traen boletos todavía son algunos miembros del patronato, como es la maestra Marta, Toño Maldonado, Chava Ramírez ahí en el Ciber, Javier Vargas, son los que traen todavía boletos. Y pues con ellos pueden conseguirlos, porque aquí nosotros pues ya terminamos todos los boletos. Las necesidades, mucha gente comenta, pues qué necesidades tiene el CRIP, pero son grandes y el servicio también. Claro que sí, mira, las necesidades son muy grandes y se han ido incrementando más, ya que actualmente tenemos ya una neuróloga pediatra y tenemos también otra médico en medicina físico y de rehabilitación. Entonces, esta doctora pues también ya inició a apoyarnos y pues es otro gasto adicional, pero eso nos disminuye el tiempo de espera de los pacientes. Entonces, ya con la ayuda de esta otra doctora y el doctor que viene de Aira Puato, el doctor Juan Manuel, pues tenemos ya la gente más seguido, ¿verdad? Ya sin necesidad de que tú vengas a solicitar una consulta y que te duremos tres meses o cuatro. Entonces, eso pues nos va a ayudar a atender más rápidamente a la gente. Y pues también los gastos del CRIP son muy grandes. Entonces, de verdad ascienden a más de 60 mil pesos mensuales, que ¿de dónde los agarramos? Pues solamente Dios sabe, porque de verdad tenemos pocas ayudas. Entonces, pues sí, los vamos a estar molestando con más actividades. Tenemos que sacar esto adelante mientras se pueda, porque sabemos que este año va a ser un año difícil. Entonces, pues todavía nos están dando un subsidio, pero ojalá y pues continúen dándolo. Aunque es poquito, pero pues es algo. ¿Cuántos dan de subsidios del ayuntamiento? El ayuntamiento nos da nueve mil pesos mensuales, que en realidad pues casi se va en lo que cobra el doctor, porque el doctor cobra ocho mil cuatrocientos y pues que nos sobra. Entonces, la luz llega muy cara, ya que los aparatos todos son eléctricos y gasta muchísima luz. Los costos de la gente son algunos exentos, otros pagan 20, otros 30 y otros 50. La mayoría son de 50, pero de todas formas pues es de acuerdo a su estudio socioeconómico. Si no tienen para pagar, pues los exentamos. En promedio, ¿cuántas consultas, cuantos servicios brinda al mes el CRIP? Bueno, mira, en cuanto a se atiende en un promedio de más o menos unos 30 pacientes al día, de 25 a 30 pacientes al día en terapia física por servicios. En cuanto a los médicos, pues ellos dan de 15 a 20 consultas, dependiendo, porque si son niños se dura mucho más con ellos ya que se les está enseñando su estimulación temprana a los padres. Entonces, aparte de la consulta, pues está la enseñanza. Y la maestra, pues también las maestras dan su, tienen su grupito ya. Entonces, la otra doctora, pues también igual, de 15 a 20 personas. Y la neuróloga es la que nos da un poquito menos. Nos da aproximadamente 8 consultas cada vez que viene. Ella viene cada 15 días y le vamos dando, agendando a los niños. En realidad, pues ella nos está regalando su servicio, ya que ellos cobran muy caro. Y pues aquí a nosotros nada más nos cobra 50 pesos por consulta. Entonces, cobramos 100, que son 50 pesos para ella y 50 pesos como una cuota para el CRIP. Último, reiterar el día de la rifa, ¿a dónde va a ser? Y invitar a la gente que aún puede cooperar. La rifa va a ser aquí, es sábado, sábado 14 a las 12 del día, va a ser aquí. Este, pues invitamos a que compren boletos, todavía hay. Ya que si no compran boletos y no se terminan todos, pues no nos conviene. Nos quedaría muy poco y pues eso no queremos. Farmacia Esquivel. En Farmacia Esquivel, tu farmacia de confianza desde 1955, te brindamos como siempre la mejor atención, un servicio con calidad y la seriedad que nos caracteriza. Contamos con horario corrido de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche. Tenemos el más siempre surtido en medicina de patente, Farmacia Esquivel, perfumería y llamarotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas de celulares y pago directo en caja. En Farmacia Esquivel, para tu mejor calidad, aceptamos tus tarjetas de crédito y débito. Además, venta de genéricos y descuentos a personas de la tercera edad. En Farmacia Esquivel, trabajamos para ti con atención, servicio y seriedad. Contamos con consultorio médico, servicio a domicilio sin costo extra. Estamos en el centro de Puro Andero, en el portal Morelos. Farmacia Esquivel. Bien, pues ahí está lo que acontece en el centro de orientación integral de Puro Andero, que brinda atención no solamente a los pequeñitos, sino también a las personas mayores. En materia de política, hoy visitamos el GIEM, Instituto Electoral de Michoacán, con sede aquí en Puro Andero, para conocer cómo marcha lo referente a la candidatura independiente de Octavio R. Castro, quien es el que busca ser candidato independiente a la presidencia municipal de Puro Andero. Él requiere del apoyo ciudadano. Veamos hasta el día de hoy cómo se encuentra dicho apoyo. Bien, el día de hoy nos encontramos aquí por casi alrededor de las 11 de la mañana, fuera del Instituto Electoral de Michoacán, el GIEM Consejo Digital Electoral 02, en Cabecera, en Puro Andero, que se encuentra ubicado en esa calle Jacarandas, en fraccionamiento cercano, frente a la central de bomberos. Pues aquí vemos, mira, aquí se encuentra el Instituto Electoral de Michoacán, como ya le comentaba, y como usted sabrá, pues existe las candidaturas independientes. Aquí hay un aviso que dice, este comité electoral recibe respaldo a ciudadanos para los aspirantes a candidatos independientes, para las elecciones de gobernador Mariano García Vásquez, y Ayuntamiento de Puro Andero, el ciudadano Cruz Octavio Rodríguez Castro. Aquí es donde la gente ha estado viniendo, y debe venir si quiere que logre el respaldo ciudadano Octavio R. Castro, quien es el único candidato independiente que está buscando obtener su registro. Esa es una instalación en el Instituto Electoral de Michoacán. Aquí es donde se hacen las sesiones, que próximos días tal vez pueda haber sesión. Aquí estuvimos cuando se instaló precisamente dicho consejo. Este es el área donde está personal del Instituto Electoral de Michoacán trabajando. Aquí es donde llega la ciudadanía, que busca darle respaldo al candidato independiente, al ayuntamiento o al gobernador en su caso, a quien vayan a hacer respaldo. Presenta su credencial de lector, se toman sus datos de la credencial de lector, las copias, y debe de firmar también, quedando el respaldo. La fecha límite que tiene el ciudadano C. Cruz Octavio Rodríguez Castro, como va a lograr tal vez el registro como candidato independiente al ayuntamiento de Puro Andero, es el día 5, el próximo 5 de febrero. Estamos ya 3, y en base al reporte que vemos aquí están ellos trabajando, pues aquí se lleva un reporte de todos los respaldos que han llegado, vamos a atarlos, y nos comentan que a estos momentos, al día de hoy, en estas horas, él requiere de 1.103 respaldos, más o menos como nos comentaban, presidenta, es lo que requiere, y lleva al momento alrededor de 630 respaldos, son los que tiene hasta el momento del día de hoy, así que todavía pues podemos decir que va alrededor de la mitad aproximadamente de lo que vienen siendo los respaldos que requieren, más de 1.000 respaldos requiere, hasta el día 5 de febrero, y aún así, todavía tendrá que mandarse la documentación al Instituto Electoral de Michoacán, para ver si se cumplió con todos los requisitos, y que realmente los respaldos estén vigentes en cuanto a su credencial de elector, así es que, pues le falta más de la mitad, aún, para completarse el día 5 en que vence el plazo, y conocer ya el día 6, si el ciudadano Cruz Octavio Rodríguez Castro, juntamente con su planilla, pueden ser candidatos independientes al Ayuntamiento de Puro Andero, en este año electoral, que recuerdo, se renovará la gubernatura, las diputaciones locales, la diputación federal, y los 113 municipios del Estado de Michoacán. Así pues, marcha esto de la candidatura independiente, aún le falta más de la mitad de respaldos que hay que lograr desde aquí al día 5 de febrero. En Foto Universal, contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales, tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, revelador digital en solamente 15 minutos, y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces. Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia, cubrimos cualquier evento social en Puro Andero y toda la región, estamos en la primera independencia, esquina Manero y Alonjín, en Puro Andero. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Bien, pues ahí está, lleva más de 600 respaldos ciudadanos, le falta solamente la mitad, lo comentaba por ahí, ni 100 o 1.230 de algo los respaldos ciudadanos que requiere para que los junte de aquí al día 5 y lleve la documentación, como comentaba, alguien a Morelia, y ver si sí cumple y puede ser candidato independiente al Ayuntamiento de Puro Andero, donde en materia de política, pues sabemos que andan los partidos, pues ya en el PRD, se maneja una persona ya como posible candidato designado, en el Partido de Acción Nacional será designado también por comité directivo estatal, en el Partido Revolucionario Institucional El PRI hemos estado al pendiente, mañana veremos en qué ha terminado todo lo referente del PRI, si ya hay precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de Puro Andero, estaremos al pendiente también ver si Morena va a lanzar también candidato a la presidencia, el Partido del Trabajo, El Verde, entre otras más, desde luego le tendremos información en su momento. Por el día de hoy, martes, llegamos a la parte final de su noticiero, ayer fue la Candelaria, desde luego, pues a veces que les tocó de momento, se mocharon con los tamales el día de ayer, hoy hay reunión de delegados en la Liga Musical de Fútbol de Puro Andero, y pues también habrá los tamales con motivo del pasado día de ayer, Día de la Candelaria. Por hoy, usted está bien formado con la imagen que dice más que mil palabras y mil letras. Tras de cámaras, Marco Antonio Rincón, Dirección General del Señor Juan González García, su amigo Roberto Ruiz Rayal, dice gracias, pero siempre recuerde lo más importante, pase lo que pase, pase la vida.